hola amigos bienvenidos a marishi explorer hoy vamos a preparar una receta exquisita muy fácil de hacer y muy económica acompañadme en esta aventura vamos para allá amigos para este plato tan sencillo necesitamos huevos aceitunas pimiento asado en tiras y si no está en tiras bueno pues lo hacemos nosotros las tiras pero en este caso lo tenemos ya hecho en tiras y maonesa o mayonesa vamos para allá amigos ponemos a hervir los huevos cuando ya están cocidos los huevos les pelamos a ser posible cuando ya estén fríos porque se pelan mucho mejor se quita la cáscara mucho mejor no se agarra tanto veis no se agarra tanto si estuviesen calientes se agarraría lo que es la clara a la cáscara y bueno pues sería mucho peor bien cuando ya les tenemos quitado la cáscara procedemos a cortarles por la mitad les vamos poniendo en una bandeja o en un plato casi por la mitad los ponemos ahí a continuación a continuación le ponemos la maonesa se la ponemos por el centro de la bandejita que coja parte de las mitades de huevo también le ponemos la maonesa es un poco hídrico que nos dañe a continuación ¡Gracias! Es un plato muy sencillo, muy cómodo de hacer y muy sencillo. A continuación ponemos las tiritas de pimiento encima de cada huevo y vamos a emplear también palillos de madera. Pinchamos la aceituna. Pinchamos aquí, así. Aceitunita. Cogemos otra tirita. Pinchamos. Otra aceituna. Vamos a coger esta que es más finita. Tiritunita. Así. Un palillito. Este plato nos sirve, o sea, esta receta nos sirve de comida y de aperitivo. Por si alguna vez queremos hacer un aperitivo en casa. O fuera de 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 casa. Y el último. Ahí lo tenemos. Ahora le adornamos un poco por el centro Por la presentación, más que nada Pues queda más y mejor presentado Y ahí lo tenemos amigos Listo para comer Espero que os haya gustado Esta sencillísima receta Sentidísima y riquísima receta Y nada, buen provecho amigos Amigos, espero que os haya gustado esta experiencia Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto amigos